Hoy, 9 de noviembre, recordamos el nacimiento de Robert David Hall. Nació un 9 de noviembre de 1947. Robert David Hall es un actor de cine y televisión estadounidense. Es conocido por su papel en la serie CSI's Crime and Scene Investigation, donde interpreta al forense Al Robbins. En el año de 1978 se vio involucrado en un accidente de tráfico entre un automóvil y un camión. Como resultado de ello sufrió graves quemaduras que le tuvieron durante un año en la unidad especial para pacientes quemados y la amputación de ambas piernas por encima de la rodilla. Desde entonces lleva piernas artificiales.